Nación Oxígeno del Traffic Show, a reportarse con Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, hoy Jueves del Recuerdo, Jueves de TVT. Estés en donde estés, siempre con Radio Oxígeno. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, Todo Tacna, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo. Recuerdo tus besos, en la distancia puedo oír tu voz, diciendo que esto no era hablar. Gracias Cusco, Cajamarca, Arequipa. Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí. Me voy a amar a la idea de ti. Sube el volumen, Andaguay, Las Guarás. Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar. Y más ciudades que están con Radio Oxígeno. No esperes nada. Vamos Chuls, sube el volumen, respirando buena música. En donde están, estés en donde estés, siempre con el Traffic Show, un estilo de vida. Somos una familia de la gran nación Oxígeno. Bonito Polo Eduardo, STP. Ahí representando un poquito un saludo a todos mis amigos del Subaru Team Perú, por supuesto. Tenemos una pequeña reu. Y bueno, este... Ah, llévame pues, chino. Te llevo, te llevo. A donde tú quieras, yo te llevo, mi querido José Ángeles Chupete. A las 4 con 12 de la tarde, bienvenido, Chuls. Tarde fría. Tanto que querían, tanto que extrañaban esa tarde fría. Pues tarde fría tienen, con neblina y todo inclusive. Con neblina. ¿Pero todo el día estaba así como que medio nublado? Sí, no, no. Desde temprano en la mañanita, todo el día temprano. Sí, sí, sí. No, tú por Lima Norte, Chupete, olvídate. Pero cuando ahí llegado había sol. No estaba nublado, a las 2 de la tarde. Está nublado, si ves el panorama hacia el cielo, ves una densa neblina. Sí, es verdad. Que tapa edificios, tapa un montón de cosas. Así que, bueno, definitivamente el clima por acá, por la ciudad, está cambiando. Sí. Y bueno, pues no, este... Hasta yo creo que quería un poquito ya de... Basta el sol, ya estaba demasiado. Ya estabas harto. No, no harto, no, no, nunca harto. Mandan fotos, La Nación Oxígeno. Pero sí, este... Sí, está nublado, pero bueno. Está nublado, Héctor. Sí, claro, está nublado. Eh, Catiusca. Sí, fría, pero me agarró calata, pues. ¿Cómo? ¿Qué? La Nación Oxígeno escribe. Claro, ya, bueno. Pero aquí se refiere exactamente con que me agarró calata, no entiendo. No lo sé, no lo sé, solo... En Chorrillos, por Guaylas hay sol, gracias Lenin. Los taxistas, chicas y chicos de La Nación Oxígeno que hacen taxi. Gracias por estar con el tráfico. Pero también son los más agradecidos con este clima. Sí. Porque puedes trabajar un poquito mejor, más tranquilo, ¿no? Claro, claro, obviamente. Porque el sol chanca, el sol aburre, en cambio el frío lo solucionas de alguna forma abrigándote. Claro. Y listo. Aunque es incómodo para mí abrigarte mucho, pero igual... No, este es personal, pues, ¿no? Y bueno, hoy día sí, este... Les cuento que Adolfito Bolívar confirmó que sí es, ¿ah? Claro. Sí, que sí es una persona que está pasando por un proceso de gripe. Claro. Ahí empezaba que había salido. Le dio la alergia. Sí, le dio la bendita alergia. La alergia. Que, miren, acá Chuls, tú sabes que acá nosotros siempre comentamos todo. Me echó la culpa el día de... Hace unos días me echó la culpa que yo la había contagiado. Sí. Pero era materialmente imposible, pues. Porque el día que yo me sentí un poco mal... El no vino. Simplemente con mi voz, fue el viernes pasado. Claro. El viernes que pasó, y él estaba en Arequipa. Sí, sí, sí. Entonces, Adolfo, yo no lo vi desde el jueves en la tarde que hicimos programa de forma normal. Es verdad. Y el jueves yo estaba sin ningún problema. Es cierto. El viernes sí comencé a sentir un poquito... Hoy, creo que me estoy sintiendo un poquito maluco. Sí, sí, sí. Entonces, ay, me has contagiado. Imposible. De hace varios días, dirá él. Ahora, el tema es que él ha... Creo que él ha venido con el bicho. Seguramente. Lo trajo de su casa, pues. De su casa, no sé. Acuérdate que está en un avión. Sí, sí. ¿No? Las nieves. Arequipa, en Arequipa. Te contagias, ¿no? Lo agarraron en Arequipa. En ticlo, en ticlo. No, lo sé, pues, ¿no? Pero bueno, este... Así que le mandamos un saludo a Adolfo, que mandó un audio día a nuestro chat, pero... Sí, más dramático. Este, se escuchaba, pero así como que... Dramático. Me muero. Sí, me muero. Chicos, me duele hasta... Me encantaría poner el audio, pero... Sí, me encantaría. Sí, me duele hasta la última uña. Sí. Me duele hasta el pelo, decías. Hasta el pelo. Me duele floro. ¿No se creen que es floro? Pero es verdad. ¿Por qué contamos esas cosas que no deberíamos de contar? No sé, de verdad, horrible. Pero bueno. No sé cómo se sienten los demás pisos. Las porquerías son ustedes. Una basura. Oye, hoy es jueves de TVT. Hoy es jueves del recuerdo, por supuesto. No jueves vintage, así que seguramente en cualquier momento soltamos un punto de conversa. Pero, hoy día el señor Chupete es de temprano. Sí. ¿Qué serían? Ocho de la mañana, siete y media de la mañana. Ya estaba... ¿Qué se despierta es ahora? A las nenas, pues. A esa hora... Ah, güey. La puerta del cole, en el colegio de mis hijas, abre siete y cuarenta y cinco y cierra ocho. Claro. O sea, hay esos quince minutos para... Correcto, ¿no? Para el colegio. Entonces las dejé y me fui caminando. Llegué a un centro comercial de Lima Norte. Cerca por tu casa, claro. Cerca a mi jato. Y bacana, comencé a escuchar estas canciones en una tienda. Bonito, justo te mandé un video. Mira, Chinito, por acá estuviste haciendo unos papeleos. Sí, claro, claro. Y temprano sí hemos estado... Qué milagro, oye, creo que estaba despierto temprano también después del concierto de San Smith. Verdad que sí. Qué raro, ¿no? Sí. Oye, buen concierto ayer. Buen concierto. Sí, San Smith. Un crack. Este, fue en el Estadio Nacional. ¿Lleno el estadio? ¿Lleno? O sea, no todo el Nacional. Ah, no, claro, pero... Pero sí, la parte donde lo colocaron estaba repleto, era ensordecedor la gente de Verdad. Y qué buen artista, qué buen crew también de baile que tiene. Todo, el show completo fue espectacular. Tiene su cosa. Hizo a Radio Estudio 92. Y a Master Life. Hizo algo de polémica. Porque a donde va siempre hace polémica, pues, ¿no? Sí, pero no, mira, fíjate que el show estuvo muy bonito. Además, dijo que le encantó la vibra de Perú, le encantó el país y dijo que... Bueno, siendo la primera vez que vino, ¿no? Se disculpa. Y dice que lamentaba muchísimo no haber venido antes. Pero que promete regresar pronto. Ah, mira. Sí, sí, sí. Pero de verdad lo trataron muy bonito. O sea, que Perú es un país generoso y... Sí, sí, sí. Y siempre recibe a todos con los brazos abiertos. Oye, qué bestia que la gente... Mucho, pero bueno. La gente se sabía las canciones, pero de cabo a rabo, completo. Y, ¿sabes que siempre vemos que en inglés es más difícil? Sí, claro. No, la gente... No, aquí no. Aquí la gente se sabía las canciones, pero de punta a punta. Corearon todo. Fue increíble. Hay una generación que ya... Sí. No, es que ya como que el idioma ya lo tienen ya en los colegios, ¿no? Sí. Y ahora qué chévere que, por cierto, en los colegios del Estado, o sea, los colegios nacionales, al menos en el nivel primario, las clases de inglés van a ser... Obligatorias. De lunes a viernes. O sea, antes era solamente una vez a la semana, que probablemente una vez a la semana no absorbías absolutamente nada. Pero ahora va a ser diario, o sea, de primer grado a sexto grado de primaria, vas a recibir clases de inglés diaria. Entonces, quiere decir de que probablemente salgas, pues, manejando un poquito el idioma, Y eso está muy bueno. Qué bacán, porque antes para nosotros era un día o dos días a la semana. Así como hacer educación física antes, y hay que recordar, era nada más el profesor te daba la pelota de volei y a los hombres nos daba la pelota de fútbol. Y a jugar. Que ahora todos juegan, ¿no? Todos los hombres también juegan volei, las chicas también juegan fútbol. No, 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 pero no nos referimos a eso. Pero no nos enfocamos en eso. Por favor. Entonces, antes era así. Sí, claro. ¿Y tú eres o no eres? Yo soy. De Café Tacuba hincha, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que sí. Esta canción me rompió el cerebro en la mañana. ¿Qué? ¿Qué te rompió? El cerebro. Ah, ya. Ok, ok. Oye, bueno, ya. Basta de flores. Nos dicen por acá. A las 4 con 18. Pero, yo traje los shorts de ayer. Ah, ¿tú no gustabas? No, yo no gustaba. ¿Por qué no vienes, pues? Estaba en el concierto. Es de todo lo que te pierdes. Pero quédate, pues. ¿Por qué no te quedas en el estado? ¿Oye, te vas a quedar o...? Por supuesto, chinito. Está a las 7 de la noche estaré aquí. Ah, ya. Con la Nación Oxígena. Se quitan. ¿Pero haciendo qué? Un abrazo a la Nación Oxígena. Dándole amor y cariño a la Nación Oxígena. Como eso de las 5 de la tarde se va a estudiar porque se va a afanar a... ¡Oh! Bueno. Pero bueno. Qué mal hablado el chino. Peligroso. Qué mal hablado, mal hablado. Qué mal hablado. Es opinión. Es mi opinión. Es lo que yo veo cuando me sirvo agua. Es lo que yo veo cuando me sirvo agua. Ah, servidor eres. Ya, no, pero... Oye, yo traje los shorts, por si acaso. Me compré unos shorts ayer. Los sumo en dos segundos, lo que pasó. Me compré unos shorts hace unos días en un outlet. Ya. Que está en... En este... En las tiendas de Trome, pues. Al revés, ¿no? Todas las tiendas de Trome tienen unos outlets. Claro. De marca de ropa, no sé si... Sí, sí, sí. Americana, norteamericana. Gringa. Por ahí está todo como medio mezclado. Ya. Entonces yo... La talla que yo suelo utilizar normalmente es talla 34. Ya. A donde vaya. Yo 34, brah, me lo compro, listo, me queda perfecto yo. Pero estos que me compré son 34, pero unos 34 bien raros, que no me quedan. Ah, son más chiquitos. O... O claro. O no te quedan o tú subiste cintura. No, no, no. Estoy casi en mi peso ideal. No tan fit. Entonces me lo quise poner y... Oye, no entraba. O sea, ni siquiera podía... No puedo creerlo. ...abrochar el tema, ¿no? Ya. Toc, 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 toc. Salía el botón. Toc, 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 toc. Vamos a hacer una subasta. Ayer sí, ya se manifestaron, pero ya los shorts están en la cabina. Claro. ¿Tú quieres tener los shorts? ¿Quieres tener el style de Eduardo, el chino Toguchi, del Traffic Show, de Radio Oxígeno? Vamos a hacer la subasta. Está bonito. Fácil me quedan. Ahorita me los pruebo. Mira, no son de marca. Son de marca, sí. No, está bonito. Hay algún diseñador, imagino. Está bonito los colores, ¿ah? Para mí no me queda el pantalón. Sí, gente. Son anchos. Si ustedes han visto la película de la máscara, creo que... Esté conchis. Qué maleado ese. Si ustedes han visto la película de la máscara, el personaje de la máscara creo que puede utilizar estos shorts. Sí, yo creo que sí. Para uno de sus episodios. Bueno, acuérdate que mis gustos son de Godine, ¿no? Entonces... Ya, qué bueno. Entonces por ahí va el tema, ¿no? Pero tú lo compraste en soles. Pero si tú manejas dólares, cambias dólares de manera frecuente, usa Rexty, la casa de cambio online líder en Perú. Atención, con Rexty podrás cambiar dólares desde donde estés, en cualquier lugar. Además, es la única certificada con ISO... ¿Sí? Dos... 27001. 27001, garantizando la seguridad de tu información. Descarga el app o regístrate en rexty.com, ¿ah? ISO 27001, aseguradazo con Rexty tus dólares, ¿ah? Buenísimo. Continuamos en el Traffic Show, aquí para el exígeno, donde respiramos buena música. Y esa canción va para Eduardo, el chino Toguchi, Jueves del Recuerdo, Jueves de TVT. Traffic Show, por Radio Oxígeno. ¿Cómo está la Nación Oxígeno? Pregunta Roxette. ¿Cómo están? Chuls, esto es el Traffic Show. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, todos somos Radio Oxígeno, todos somos Traffic Show. Queremos escuchar a la Nación Oxígeno. Envíanos un audio al 941-805-223 y sé parte del programa. Traffic Show, solo por Radio Oxígeno. ¿Qué andarás haciendo? ¿Qué andarás haciendo? Tú, esa pregunta es a ti siempre. Oye, entró Dibu. Dibu. Dibu, te queremos, Dibu. Dibu, te queremos, Dibu. Dibu, te queremos, Dibu. Dibu. Dibu, esta canción que estás escuchando, tú eres bastante melómano, te gusta la música. ¿Qué? Nunca te he preguntado cuál es tu estilo musical, pero tienes pinta de ser rockerazo. Oye, la canción, Daniel Herrero, excelente. Buena. Solo tus canciones. Solo tus canciones. Año 97, 98, si no me equivoco. Año no se hace enfermo tampoco. Claro. Bueno, pues, pero es buenísima. ¿Te trae algún recuerdo de esta canción, Dibu? ¿Qué es buenísima la canción? Daniel Herrero. Daniela también, obvio. No, Daniela. ¿Los ojasos? No, chivolita, te acuerdas que vino. Linda, linda chica, claro. La tuvimos con su hermano en la Feria del Hogar, en una cabina que teníamos en el siglo 92, la máquina de DJs, teníamos la cabina instalada en la Feria del Hogar. Claro. Transmitiendo los programas en vivo. Eso ya fueron los últimos años de la Feria del Hogar, ¿no? Así es. Claro, ya casi llegando por ahí. Buena canción. Buena canción. ¿Te trae un recuerdo en especial? No, no, me gusta, me gusta la canción. ¿Te gusta la canción? Me gusta la canción. Con una flaquita, di un... Daniela Herrera, ¿no? Herrero, Herrero. Herrero, Herrero. Herrero, Herrero. Daniela Herrera. Sí me acuerdo de esta canción. Claro, bueno, buenísimo. En el jueves de TVT. Recordando un poquito de estas canciones así pop, popcito. Pop en español. De los días jueves. Oye, pero me acaba de pasar, Pietro... Oye, siempre hay un día para algo, ¿no? Ah, siempre hay un día para algo. Pero, ¿es parte de la ociosidad del mundo? Del ser humano. Del ser humano. No, pero es bueno, ¿eh? Es bueno celebrar, conmemorar. Pero, ¿habrá un calendario que los 365 días del año te diga hoy, este, 20... Sí hay, sí hay. No, 21 de marzo, del 21 de marzo es el día de, ¿no? Mañana, 22 de marzo es día de. Claro que sí. Bueno, recuerda que somos peruanos, o sea, nosotros celebramos todo, ¿eh? Claro. Todos celebramos, ¿no? ¿Qué pretexto para chupar es bueno? Claro, mientras un par de chelas... Exactamente, siempre hay pretexto. Siempre. Pero yo no consigo esa idea de que, ¿por qué ver gente tomando cerveza 10 de la mañana? Ah, eso ya tiene un problema, pues, claro. Sí, eso es lo que no es tiempo. Eso se llama alcohólicos, pues. Sí, claro. Eso se llama alcohólicos. Oh, salvo que estén de vacaciones, pues, ¿no? Pero 10 de la mañana. No, pero si estás de vacaciones, no es válido. Pero es un desayuno alemán, pues, déjalo. Bueno, está bien, pero no estamos en el alemán de polvo. Y tú, a las personas que tú ves tomando tan temprano, tú dices, no está bien. De camino para acá, para la radio, yo veo a muchas... Bueno, algunos veo con lata en la mano ya. Con lata en la mano de una chela. Qué bestia. ¿Así? Ayer yo lo veo con forloco, ¿no? Forloco. Ah, y eso a ti te raiga. Me descuadra. Te descuadra. Tan temprano. Y así sea viernes en la mañana, ¿qué importa? Claro, pues, bueno, no... O sea, ¿cuál es para ti un horario decente de que alguien debe tomar alguna bebida alcohólica? No es decente, pero, digamos, mediodía, ¿no? A partir del mediodía. Después del almuerzo. O en el almuerzo. O en el almuerzo. En el almuerzo. En el almuerzo. O sea, a partir de la una de la tarde. Sí. Exacto. Ah, bueno, claro. Mediodía, mediodía. Sí, claro. Pero cuando vas en plan de vacaciones, estás, no sé, pues, en un sitio... Cuando me refiero a de vacaciones, no que de vacaciones me quedo en casa. No, no, no. Cuando sales de vacaciones... Ah, claro. Y te vas a un sitio... Un baileario. Destino turístico. A relajarte. No, de la mañana ya estás con un trago en la mano. Ah, bueno. Bueno, ya para algunos, ¿no? Yo prefiero estar con un buen desayuno. Bueno, y... Un buen desayuno, dice Dibu. Yo sí. Un café bien cargado. También. Sí, su café, su juguito. Dependiendo, ¿no? Dibu siempre diciendo la verdad. Dibu siempre es más comelón, ¿no? Veo que no le gusta mucho. ¿Cómo? No te gusta mucho el alcohol. No, Dibu no. Dibu no le gusta mucho el alcohol. No te gusta mucho el alcohol. Dibu. Me gustas mucho. Dibu. Buena canción, Viejas Locas. Viejas Locas, sí me acuerdo, claro. Buena. Y calla loca. Exactamente. Y calla loca. Oye, bueno, bueno. Quería contarles, Dibu que está presente por acá. Que vamos a hacer una encuesta rapidita. Tonta, pero rapidita. Me acabo de enterar, por yetro, que hoy es el día del pan francés. Sí. El día del pan francés. El día del pan francés. No, es... Hoy pesqué, comí pan. Sí, pan francés. El día de antaño con los que uno compraba 10, 15 panes con un sol. Imagínate, con un sol, ¿no? Con un sol. Ahora con un sol te alcanzamos. Hasta tres, cuatro. Dos panes. Hasta dos. Hasta dos. Tres panes, exagerando. Bueno, también, sí. La pregunta que siempre le hemos hecho al aire. En Francia, cuando pides pan francés, ¿vas y pides pan francés? No, ella es baguette. No, 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 pero el pan francés es mundial, ¿no es cierto? Es mundial. Ya, claro. Pero por eso te digo, pues en Francia es... No, pan. Ella es pan. Es pan. Pan, te imagino. Porque no vas a ser pan francés, no vas a decir. No tiene sentido, ¿no? Es como si llegas a... No hay pan peruano. Renundante, claro. Pan peruano. Dame pan, nada más. Dame pan, claro. Pero el panadero francés... ¡Panadero! ¿Cómo? ¡Panadero! Amasame. Sí. El panadero, cuando ahora le dicen, ¿qué pan? Claro. Tú dices francés. Ah, no, en Francia. Ando, en Francia, pues. No, baguette. ¿Pero qué? ¿El baguette es francés? No, el baguette es el largo, pues. Claro, pero ese es el que... Es una panadería también. No, pero el baguette es el que ellos le llaman allá francés. ¿Sí? O el que se conoce como francés, ¿no? Ah, eso no sabía. Claro, el baguette, pues. Ah, mira, uno siempre aprende algo. O sea, el pan baguette, para los franceses, es como nuestro pan francés. ¿Y tú cómo sabes el pan francés? ¿Tú atado ahí? No. No, y estoy viendo en México también, el baguette es como el pan francés, pues. Le dicen baguette, le dicen baguette. Ah, pero en Perú es diferente, en Perú le llaman a francés, o sea, el pan que le dicen aquí francés es peruano, en el cabo. ¿Y a ti te gusta el baguette? No, pero lo digo por baguette. El pan baguette es muy bueno, a mí me gusta el pan baguette, el pan baguette es muy bueno. Claro. ¿Qué más o menos de largo tiene un pan baguette? ¿A ti se puede pensar en eso? ¿Medio metro? ¿Medio metro de ahí? Sí, medio metro. Por ahí de medio metro, así como así, más o menos. Oye, pero medio metro es un montón de pan. Es bastante, ¿ah? ¿Quién se puede? No, hay gente. ¿Pero quién se puede comer un baguette entero? ¿Cómo que hay gente que tiene? En uno de mis primeros trabajos en un restaurante ofrecían un desayuno. ¿Ya? Este lomo, un sándwich de lomo, pero era un baguette partido por la mitad lleno de lomo. O sea. El baguette partido por la mitad. ¿Pero qué? ¿Todo se lo servían a una sola persona? Sí. ¿Todito entero? O sea, se comía todo un pan francés, un pan baguette. Sándwich de lomo fino. Como Diana, David. Sándwich de lomo fino. Claro, en Venezuela, acuérdate que el pepito es como un pan francés. Es como un baguette. Es un largazo también. Es un largazo, ¿ah? O sea, ¿te gusta el pepito también? A ti te gusta. No, pero... Ya no, pero... Mira, se lo comentó todo. Qué malcriado, ¿no? Malcriado, malcriado. Sí, claro, malcriado. Bueno, entonces, la pregunta para que respondan ustedes al 941-8052. Esta es una pregunta muy fácil de responder, ¿ah? Ok. De todas las variedades de panes, siendo hoy la vedette del asunto, el pan francés, porque es hoy, 21 de marzo, es el día del pan francés. Sí. Es un pan rico, ¿no? Es muy rico. Pero para ti, ¿cuál es el pan más rico que hay? Al margen de que si le echas algo, no. No estamos hablando de que con mantequilla, con... No, 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 no. Ah, el pan de maíz. ¿El quién? Oye, el pan de maíz es riquísimo. Es rico también. Pero, pero te voy a decir algo. El pan de maíz tiene una característica que es tan suave, que no lo puedes rellenar casi con nada. No lo puedes mojar. No lo, ajá, tampoco. No puede hacer este... No, ¿qué dice? Breading, breading. Breading, breading. No puede mojar. No, pero para mí, o sea, el pan francés es rico, ¿ya? Pero para mí no hay pan que supere el pan de yema. Ah, ¿sí? Es rico. No, 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 no creo. No, nada supere un pan de yema. Yo me quedo con mi chabata, pero hoy pequé, hoy comí pan francés, después de muchos siglos. El chabata es duro, ¿eh? Es duro el pan chabata. El chabata es duro. Pero te aguanta todo, pues el humo soltado te aguanta. Ah, eso sí, te aguanta, te aguanta. No, no, es un ladrillo. El atún que viene con aceite o con agua te aguanta. Ya, bueno, entonces al 941-805-223, 941-805-223, para ti, ¿cuál es el pan más rico? Tratándose de que hoy es el día del pan francés, ¿no? Solamente gane el pan francés, pero no lo sé. No creo, ah, no creo. Para mí no hay un pan que supere el pan francés. El chabata es bien popular, ¿eh? Manden sus audios, Nación Oxígeno. ¿Qué pan te gusta? Chabata, de maíz, como dice Miguel Goyas, Jethro, ¿cuál te gusta a ti? El baguette, ¿no? El largo. ¿Cómo? Yo voy a irme con la versión del baguette venezolana. ¿Cómo es? El pan canilla. ¿Pan canilla? El pan canilla. Pero no trae panes, pues. Es un pan largo también. Es un pan largo como el baguette. Es que suena canilla. El pan canilla. Canilla, canilla, claro, como acá. El pájaro canilla. Como el hueso. Como el hueso. ¿Cómo? Ah, ¿te gusta el hueso? El pan canilla. Con ese se hace pepito, pues. Ah, ya, claro. Pan canilla lo abre. O sea, ¿cuál es de panes largos? En la Argentina se llama el pan canilla. 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 La bruja. La bruja. Está bueno el nombre. Pan canilla. Me gusta. Bueno, entonces, pero. ¿Cuál sería tu pan favorito? Yo voy a defender el pan de yema hasta la muerte. Yo voy a defender pan canilla. Pan canilla. Pan canilla, que tiene un canalla como presidente. Claro. Pan de maíz. Digo pan de maíz. Pan de maíz. Pan de maíz. Chabata. 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 Me gusta mucho el chabata. Bueno, entonces, 941-805-223. Audio, WhatsApp. Oye, Chulis, les tengo una noticia súper épica. Cuéntame. Épica, épica. Empezaron los días de Cyber. Bien. Samsung está ready para sorprender. Está ready. Oye, bien. Así que tengo un bro, un pata. Sí. Está así, pero loco, 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 porque en Samsung.com, con el plan canje Galaxy, puedes obtener 500 soles de descuento adicional en el Galaxy S24 Ultra de un tera. Oye, increíble, ¿eh? La cantidad de almacenamiento que puede ser una cosa de loco. No, una locura un tera. Está increíble. Además, puedes obtener 100 soles de descuento adicional con medios de pago seleccionados. Ingresa ahora a Samsung.com y compra tu Galaxy S24 Ultra hasta en 18 cuotas sin interés. Corre, que los días Cyber no duran para siempre. Bien. Así que ya lo saben, Chuls, obtén tu nuevo Galaxy S24 Ultra potenciado con inteligencia artificial ingresando a Samsung.com, ¿eh? Gracias por ser parte del Traffic Show. Entonces, chupete, les repetimos la pregunta, por favor. Nación Oxígeno, ¿cuál es tu pan favorito? ¿Qué pan te gusta? Al toque nada más. Capito nada más. 941-8052-23, Traffic Show. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, toda la producción, Miguel Goyas, Dibu, Oye Yetro, Angelo Martínez, mi nombre es José Ángeles, sube el volumen. Traffic Show en Radio Oxígeno. Segunda hora de programa, estás escuchando Traffic Show con Chino de Adolfo. Oye, Adolfito, no nos acompaña en el programa porque algo le ha caído, una gripe súper fuerte le ha caído en estos días. La alergia. La alergia, la bendita alergia de cabina. Parece que lo ha agarrado con fuerza y le duele hasta la punta de las uñas y en la punta del pelo. Bueno, pero recuperación, Adolfito. No sé si mañana, de pronto mañana se aparece, no lo sabemos. Pero dependiendo cómo evoluciona, cómo se va recuperando, ¿no? Pero bueno, habíamos preguntado así al toque en una encuesta flash rápida. Hoy, 21 de marzo, es el día del pan francés. Sí. Pero así, pan francés. El día del pan francés. Y bueno, se nos ocurrió preguntarles a todos ustedes, para ti, ¿cuál es el pan más rico que hay? Ajá. El pan más rico que puedas defenderlo. Claro. Yo defiendo el pan, este, el pan de yema. El pan de yema. Para mí el pan de yema es el más rico, ¿no? Yetro defiende el pan baguette. Canilla. Canilla o... La versión venezolana del de, claro. Pero es igual. No, tiene preparación diferente. Ah, ok, pero no es igual entonces. No es igual, pero es bastante... Es largo. Es como nuestra versión del baguette. Primo hermano. Es como primo hermano, exactamente. O sea, pues no es un baguette, pero tiene algo parecido. Claro, es parecido, pero ese tiene unos ingredientes adicionales que lo hacen, este, quizás no tan complicado. Yo estaba leyendo como la diferencia y el baguette tiene como que llevar con la levadura y todo esto un tiempo específico. O unos días específicos. Y el Canillas no, es como que todo más rápido. Ah, mira. Y tiene mantequilla, tiene otras cosas que no tiene el baguette. La fermentación. La fermentación. El proceso es totalmente diferente. Seguro. Pero la forma es bien parecida. Bueno, entonces habíamos pedido audios WhatsApp a 941-805-223. Audios WhatsApp para que nos envíen preguntándole para ti cuál es el pan más rico. Llega a Lima el más esperado y reconocido exponente hispanoamericano, el doctor Mario Alonso Puig, en una única y exclusiva conferencia. Eres mucho más grande de lo que crees. Ah, mira. Ah, mira. Va para varios, ¿ah? Sí. Vive la mejor experiencia transformadora. Este 15 de mayo en el Auditorio San Agustín, San Isidro, a las 8 p.m. descubre tu grandeza interior y empieza a brillar e iluminar en tu vida. A iluminar en tu vida. Buenísimo. Claro. Entonces el Teleticket, descuentas con tarjetas BBVA, por supuesto, gracias a Oxígeno, ¿ah? Oye, que eso está buenazo. Siempre es bueno darse una vueltita por ahí porque es bien chévere. Bien motivante. Y atención, Lima Arequipa, llega al Festival Rock por siempre. Rata Blanca. Zaratoga. Zaratoga de España, Mar de Copas. Amén. Se van a presentar en un increíble concierto. Ya de por sí, lo que hemos mencionado. Son grandes. Ya es increíble. Arequipa va a ser el 27 de abril en el Jardín de la Cerveza. Luego Lima, 30 de abril en el Anfiteatro Parque de la Exposición. Compras tus entradas en Teleticket. Y en el caso de Arequipa puedes adquirir también en el Centro Comercial Panorámico. Gracias a Radio Oxígeno, respiramos buena música. Conciertazo. Imagino que la gente de Arequipa sabe dónde queda el Centro Comercial Panorámico. Claro, se lo va a vacilar. Y van a poder ir para allá. Y si no, colóquelo ahí en Google Maps, si aparece. Sí, también, por supuesto. Gracias, Nación Oxígeno. Y la familia escuchando a José, se llama el papá, pero también el hijito se llama José Fabián Chalán Martínez, escuchando Radio Oxígeno. Saludos para mi pequeño campeón. Para ustedes, Pepe, José Fabián, José papá. Un saludo de su amigo José Ángeles. Buenas. Tres Josés. Ah, tres Josés está bueno. Bueno, entonces, audio whatsapp, 941-805-223. Hemos pedido, para ti cuál es el pan más rico, ¿no? Qué pan de fin de es más. Claro que sí. No significa que le eches algo. Todos los panes echándole algo son ricos. No, claro, obvio. Pero para ti cuál es el pan más rico. Yo, para mí, el pan de yema. Desde niño me encantó ese pan a mí. Reescuchemos qué dice la Nación Oxígeno. Audio whatsapp. Los escuchamos. A ver, chicos, tengo ustedes muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas. Para mí, el pan más rico que comí, yo les hablo desde Cusco, es el pan del distrito de Oropesa. Es un pan muy agradable que no necesita mezclarlo con nada, porque les estoy sincero, yo no soy muy amante del pan. Pero desde que cuando como ese pan, es muy agradable. Un saludo a todos. Radio Oxígeno. Pan del distrito de Oropesa. De Oropesa. Hola, chunis. Panchotas, ¿eh? Sí, el pan francés era mi favorito. ¿Era? Estoy hablando hace más o menos unos 35 años. Ah. 30 años. El pan francés de hoy por hoy no pasa nada. Y en aquella época también existía el pan de piso, que el horno era de ladrillo y todo. Ah, ¿sí? Bueno. Sus hornos son muy distintos. Hay algunas panerías que aún conservan eso de ahí. Muy poco. Radio Oxígeno. Pero estás notando cuál es el pan que más te gusta. Sí. No le dicen el pan. Sí. El pan francés yo creo que es solamente peruano. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos le dicen Portuguese Roll o Roll Portugués o Pan Portugués. Pan Portugués. Y como dice Yetro, el pan baguette en Venezuela sí le dicen pan canilla. A ver. Radio Oxígeno. Ya, pero ¿qué pan les gusta más? Ya, pero ¿cuál es el pan que te gusta? ¿Cómo están? Muy brutos. ¿Cómo están Adolfo, Chino, Yetro? Hola. A mí el pan que me encanta para hacer sándwiches es el chabata. Pero que sí lo como solito y lo disfruto es el croissant. Ah, croissant. Una delicia para mí. Croissant. Una delicia. Un abrazo, Chul. Radio Oxígeno. Estamos preguntando cuál es el pan más rico para ti. Qué rico. A Chino y Adolfo y a toda la gentita en el... ¿Viste en el mío? Panes deliciosos en el Perú por montones. Pero a mi parecer, el más rico es el pan colisa que se vende en una cafetería cerca de la Universidad de San Pablo, en Arequipa. Qué rico, pan colisa. Pan colisa. Hasta una mañana cualquiera, de casualidad, fui y me compré una loquita. Y te juro que desde ese día, mi vida cambió para siempre. Radio Oxígeno. Pan colisa. Pan colisa. Hola, soy Hilda. Y a mí el pan que más me gusta. ¿Cuál? Es el shabata porque me gusta el crocante. Yo solamente... Yo saco lo de adentro y me lo como lo de afuera nomás. Bye. Oye. Bueno, acá va un ejemplo perfectamente que la pregunta se entendió... Que los niños... A la perfección. Son de otra... Son más... Escuchan mejor. Claro. Otra velocidad. Oye, este... Le encanta el pan shabata, pero que la parte de... Deja la parte este... La miga. La miga la deja, ¿no? Y se come todo el pan en la parte de afuera. Lo crujiente. Pero el shabata no tiene mucha miga. Sí, no. Sí tiene. Sí tiene su miga. Claro. Como tú. Más ojo. Más ojo. Más ojo. ¿Qué? Y todos. El pan más rico para mí siempre es el pan francés. Pan francés. Pan francés. Solo es lequísimo. Con agua, mejor. Está escondida. Ya, pero algo pasa, chulcita. ¿Estás en peligro? ¿Estás en peligro? Porque si no, manda otro audio. De verdad, me preocupo. Te mandes así. Está escondida, está escondida. Hola, mi nombre es Elizabeth. Para mí el mejor pan es el pan charqui. ¿Pan charqui? Nunca he comido. Te salgo desde Pasco. Desde Pasco. Llega al pan charqui. ¿Qué tal, chul? ¿Y dónde me dejan la rica caramanduca? Ah. Es un tipo de pan también, si no me equivoco. Sí, sí, es rico, es rico, es verdad. Es dulce. Caramandunda. Pero por eso la pregunta es... Claro. Pero, ¿cuál pan te gusta? ¿De cuál nos olvidamos? Claro que sí. ¿Qué hacemos a las 5 de la tarde con 12 minutos? Le contamos. ¿Qué hacemos en el siguiente? ¿Cuál es el pan que te gusta nada más? Oye. Fracasó. No es el pan que falta mencionar. Fracasó como pregunta, creo. Y después, por eso merecemos los gobernantes que tenemos. ¿Cuál era tu pan favorito? Era la pregunta. Nada más. No hay ciencia, chul. Chica. Y dije, chupete, va a reventar el WhatsApp de audios. Continuamos sin el Traffic Show. No te sientas mal. Por Radio Oxígeno. Para olvidar este vlog. Son las 5 con 30 de la tarde. Oye, ¿la rompió Lynn Biscuit? La ha roto por toda Latinoamérica, a donde ha pisado. Yo creo que ya estamos en la edad perfecta. Y yo te voy a decir algo, porque esto es música de cuando yo estaba en escuela. Bueno, claro. En escuela. Bueno, tú estabas en la escuela. Claro, yo tenía un Dixman chino. ¿Ya? Y lo guardaba así caleta en mi bolsillo el pantalón. Ah, ya, porque la época estábamos saliendo del cole. Me acuerdo que lo que te quitaron del cole y lo que no te devolvieron. Claro. Pero tuviste que caletearlo bien. No, te caleteabas, me caleteaba el Dixman y yo tenía ese disco. Yo tenía justo ese disco de Lynn Biscuit. Yo lo tenía. Y lo colocaba en mi Dixman y me ponía así caleta en los audífonos que tenía como de esos de... O sea, tú eras en el cole, tú eras de los alumnos. Sí. Que, o sea, te creas con él. En el salón. Ah, eres vivo. Ah, eres vivo. Sí, en el salón de clases yo chino agarraba y me colocaba como que los audífonos así caleta. Me colocaba uno. Ya. Y iba escuchando la música y me tapaba. Por eso no se ha aprendido nada. Por eso no sabía nada. Por eso no se ha aprendido nada en la vida, pues. Sigue siendo igualito. Te apuesto que estaba haciendo un audífono hablando con alguien por ahí. ¿Cómo? ¿Qué? No, no se hace caso nunca. Así es entonces. Oye. Así es en el cole. Y ¿sabes qué? Mira, te voy a decir qué. Yo, por un lado, me tapaba así el audífono, me tapaba un oído y estaba escuchando la canción. Esa canción. ¿En qué clase era? En las clases, mira, había una clase que no me gustaba. Era la de matemática, no me gustaba. Por eso fui comunicador. ¿Qué? Y ahí te ponías a escuchar de Invisky. Me colocaba, claro, mi audífono así de un lado. Vamos entendiendo la situación, ¿no? Sí. Y con el otro oído estaba esperando que sonara el timbre. Ah, o sea. Para salir corriendo. O sea, te llegaste. O sea, tú en el colegio eres el vago. Y ahorita también. Por eso le gusta el pan baguette. Pero las clases de historia me gustaban. Ah, oye, sí. Pero las clases, sí, y las clases de dibujo técnico, artística, me gustaban. A mí también, por ahí me llamaba mucho la atención eso. Pero las clases de matemáticas, sí. O sea, tú eras de los alumnos que la clase que te llegaba al pingüino Rodríguez. Sí. No, escuchaba. Y si tenías la oportunidad de distraerte, te ponía. Me distraía con cualquier cosa. Mi querido José Ángeles Chupete. Ahora que recién ha empezado las clases hace unas semanas, ha empezado las clases recién, ¿no? Este, ¿qué tipo de alumno eras tú? ¿Cuál era el proyecto en el que escuchaba música? En clase. En clase caleta. Con el Dixman. Mira, en primaria sí he sido intranquilo, normal, pero en secundaria voy a llevar el ejemplo a secundaria. Primero, a quinto año, secundaria, relajadaso ya. A pesar de ser un colegio policial. Tú acabaste en el ping. ¿Cómo? ¿Qué? Acabaste en el ping, en el colegio, no en el ping. Ah, ya, ya. El ping ganará, claro. Qué malquería. Qué malquería, no puede ser. ¿Qué dijiste? Es que tú siempre lo... ¿Qué dijiste? El ping campeonará. No, así no lo dijiste. Precursor de la independencia nacional. Ping, ganará. Ah, ya. Yo era el que ponía, no la chapa, pero sí el que metía chocata. El que hacían los ruidos. Ah, claro, los ruidos, claro. Qué esperación. En plena clase. Claro, y sacaban, sí. Ángeles, y rejate. O él que imitaba a veces a la profesora, ¿no? Claro. Por ahí sacaba la voz de la profesora, de... Por ejemplo, el profesor Ochoa, a ver, al cubito. A más B. Al cubo. Y lo imitaba. Y tú lo imitabas en plena clase. Y la gente obviamente... Al cubito. Ah, o sea, tú eras del... A ver. Si le ponemos un tipo de papel... Y me ponía de ejemplo, a ver, Pepe Lucho Ángeles. A ver, si Pepe Lucho Ángeles tiene tanto, me ponía de ejemplo. Ah, y te ponía al centro. Te la devolvía, sí. Te la devolvía. Claro, yo me acuerdo. Ay, o sea, tú eras el chonguerito. Sí, pongamos que sí. Un poquito inquieto, nada más. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Tendría que decir el rol que yo tenía en el colegio. Bueno, tú eras el que compraba a todos este... Sí, no, pero... Mira, créeme que... En el recreo le compraba a todos. Y le invitaba a todos. Mira, no era ni del chonguero, ni el que se sentaba... O sea, yo me sentaba al final de la clase, me acuerdo. Me encantaba sentarme al final de la clase. Pero normalmente los que se sentan al final de la clase... No hacen nada. Son los que no hacen nada. Es a fregar la paciencia. Los que chonguean, los que no quieren estudiar. Pero a pesar de eso, sí estudiaba un poco, ¿ya? No era tan tapadito. Claro. Pero no te gustaba mucho estar adelante para que no te preguntaran. Pero tampoco era de meter mucho vicio. Ya. Un chingo nunca mete. Digamos que un alumno medio promedio, pero... Claro. Pero no era tanto de meter chongo. Pero a pesar de que me sentaba al final de la clase. O sea, tú eras nini. Era un nini. El coge era un nini. Oye, ¿tú sabes qué? Ni Jopende, ni Jopende, ni... Otra cosa que yo en el salón de clases agarraba y me ponía a contar con alguien las series que había visto o algo así. Me ponía a hablar, oye, ayer en Kenaniquel pasó tal cosa. Sí, ¿tú viste cuando no sé qué? Y uno hablando y la profesora dando clases y uno, sí. Porque saltó por una ventana, hizo tal cosa. Y el príncipe del rap y aquí y allá. ¿Quién no? Sí, ¿estamos en clases? Sí, ¿viste, viste, viste? Viste, viste, sí, de los habladores. No te escondan las noticias, te decía la profesora. Lo que sí le puedo garantizar, y era, sí, siempre, Chupete mencionó algo, era el que le compraba, no, pero siempre tenía algo para comer, me acuerdo. O sea, una galleta, un caramelo o algo. Y era la típica, era tu caleta y estabas en el salón. Pero la técnica, la técnica de comer galletas en un salón de clases es no tener el, no tiene que estar envuelta. Claro. No tiene que estar en el empaque. En el empaque, en el empaque. Porque el empaque no tenía que estar, porque el empaque suena. Claro. ¿No? Tenía que estar en tu bolsillo, suelta. No importa, pues ya se llenaba de migajas, de trozos de galletas. Sí. Pero era la forma más sencilla, ¿no? Y a la hora de comer yo caleta, pues, ¿no? Así que. Claro. Y ahí vas, pero siempre había alguien que te estaba, pero, observando todo el tiempo. Para pedirte. Y de tres carpetas más allá, ahora, pítame. Si te mirabas y pítame. Oye, qué maleada, la nación de los niños. Chupete el chonguerito porque paraba en el... ¡Oye! Hasta ahora. No va por ahí, no va por ahí, parroquiano, tranquilo. Ahora. Ya, pero, sí, pues, ya, yo era el que siempre estaba medio comiendo. Tenía el rol así de comer algo. El comelón. No era, claro. Sí, estaba un poco gordito también, pero era como que... Pero en actitud, ¿qué eras? Nación de oxígeno. Yo sabía que me sentaba atrás. Ya, pero, ¿qué hacías al final del... Mánden sus audios. Chupete era el imitador de los profesores. Sí, yo era como imitador de los profesores. En plena clase. Yo me la pasaba medio comiendo, me acuerdo. Yo me la pasaba oyendo música. Oyendo música. Distraí, me distraí. Claro. Hablando de las series del día anterior. El conversador. El loro. De un videojuego. Hablando de cualquier cosa que no tenía nada que ver con las clases. Nunca tenía nada que ver con las clases. Por ejemplo, yo tenía... Mi compañero, disculpa, mi querido Eduardo, que siempre tenía... Era como el... Justo en el día de la poesía también, aparte del día del pan. Este... Que siempre salía en las actuaciones a dar una poesía. Yo era el que siempre... Salía... Hablar, hablar. No a actuar, sino... Hacía su poesía, ¿no? Claro. El asistente de la profesora también. Nacía un oxígeno. ¿Tú qué eras? ¿Cuál era tu rol? ¿Cuál era tu rol? ¿Qué hacías tú en el... ¿Qué eras? ¿Qué eras tú en el salón de clases? ¿Desde el colegio eras? ¿Era qué? Era conversador. Era conversador, pues. Siempre fue. 9, 4, 1... Pero siempre quisiste ser. Comunicador, o sea... Siempre, siempre comunicar. Ah, claro. No, está bueno. 9, 4, 1, 80, 5, 2, 2, 3. 9, 4, 1, 80, 5, 2, 2, 3. ¿Así lo hiciste? Audios cortos. Otra cosa que me acuerdo, que casi siempre lo hacía en el cole, era cuando la clase me parecía un poco aburrida, así está. Me comenzaba a poner al día en mis otros cursos. No te puedo creer eso. Pero claro, o sea, era como que tenía los cuadernos, o sea, ¿no? Y comenzaba... Qué buen ejemplo. Y comenzaba a ponerme al día de un curso que estaba medio atrasado, ¿no? Yo era el que siempre pedía, pero para copiar la tarea. Ah, ¿sí? Claro. Sí. Oye, pero... Yo era ese del salón. Pero de verdad que, ahora, viéndolo desde ese punto de vista, es cierto que a veces uno como que se distraía, ¿no te pasaba que te distraías medio segundo y ya te perdías toda la clase? Obvio. Es que no la sigues a la profesora o al profesor. No la sigues, pues sí. De repente te ibas y ya tú decías, ya, bueno, ya perdí. No le voy a decir que me distraje, voy a hablar de otra cosa. Ya, te pones a dibujar. A dibujar. Me pones a dibujar, me acuerdo. Hoy sí. Claro. Y a veces cuando el profe te veía y te hacía roche, pues no, pero decías, ¿qué estás dibujando? Y mira, miran patas que dibujaban, pero... Es espectacular. ...execinante. De Iron Maiden, ese dice. Claro. Bueno, entonces, a ver. Al 941-805-223... Oye, Jueves de TVT. Iniciamos nuestro Jueves de TVT. Sí. Ya que hace poco se han iniciado las clases escolares y, bueno, entonces, depende... Yo creo que la mayoría se va a tirar a ese lado de secundaria. Claro. Me parece, porque es donde tienes un recuerdo más fresco, ¿no? Porque en primaria es como que tomas efecto, ¿no? Sí. 941-805-223. Había los que sacaban su Game Boy. También, claro. Sus jueguitos, así. Que te ponía el jabón, el paltero. Sí, todo calladito. Pero, ¿cuál era tu rol? En el salón de clases. En el salón de clases, ¿no? Eras el que prestaba atención, el que escribía de paporreta todo lo que dices. Era la máscita de Londres, la más rica era de un colegio. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. 941-805-223. Era el agarrado. Yo era el que comía todo el día. Te lo juro, sí me estaba comiendo galletas. Sí. Y el tío Jimmy, ¿qué tú tienes los chicharrones? Pues los camotes arrebozados. No había chicharrones, no había nada. 941-805-23. Audio WhatsApp. Con eso continuamos en el Traffic Show mientras seguimos escuchando a... Live Biz Biscuit. Bien. A mi 17. Claro, por ahí. A mi 16 años. Manitos arriba. La canción se llama Mardi la Luna, una banda de reggae noventera italiana. Pa' qué diche. New Ten Itze se llama. New Ten Itze. New Ten Itze. Qué buena canción, me gusta un montón. Si te preguntan, Yetro, la alta gerencia, así se llama la agrupación y la canción. Bueno, le gustó un reggae la vez pasada. Buena, sí. Deja el fondo porque está precioso para contarles. Se va acercando el tan esperado fin de semana largo, ¿ah? Esto va del 28 al 31 de marzo. La oportunidad perfecta para darte una escapadita a un destino de nuestro Perú. Ajá. ¿Por qué no? Para recorrer, por ejemplo, para recorrer paisajes muy chéveres de película. Hermosos. Relajarte en la naturaleza y recargarte de mucha energía. Buena. Sobre todo, los viajes son para eso, para recargar energías. Claro. Así que siente lo bueno de viajar por el Perú este fin de semana largo. Encuentra tu destino ideal ingresando a ituqueplanes.com y, este, por supuesto, es una plataforma de Prom Perú, ¿ah? Así que ya sabes, a pasarla bastante bien, bien, bien chévere, ¿ah? Claro que sí, chinito. Bueno, tercera hora del programa, estás escuchando Traffic Show, le mandamos un saludo al chato Adolfito, que está pasando por una gripe terrible, terrible, maleada. Le duele hasta la uña. Así dijo, literalmente, me duele hasta la uña del pie, me duele hasta la punta del pelo, dijo. Pero tengo informantes que han dicho que lo han visto caminando por las calles, comprando, no entiendo. Ah, bueno, eso lo han obligado, ¿qué dicen? ¡Te me paran! ¡Te me paran, chico! ¡Te me paran! ¡Ah, es cubana! Tú no eras el imitador en el colegio, en el salón. ¡Eh, papu! ¡Eh, papu! Bueno, me hemos preguntado, Chuls, en este jueves de TVT, acuérdate para el podcast de TVT. De TVT, es verdad. ¿De qué hablamos el jueves? Claro que sí. Gente, descarguense de Oplayer, pueden escuchar esto que hablamos aquí hoy, los jueves de TVT. Se suben todos los martes. Todos los martes. Eh, están ahí. Bien confuso el tema, pero bueno. Sí, pero se suben todos los martes en AudioPlayer Perú. Eh, y ahí pueden escuchar todos los episodios. No se olviden también que ayer estrené episodio de mi podcast. Ese sí me lo pierdo, está maldito. Que nos queda podcast. Dan Schneider, el monstruo de Nickelodeon, que es este, con estas acusaciones que han salido en estos días de los niños que trabajaban en Nickelodeon, que han sido acosados, han sido abusados, han pasado por unas cosas, unos actos muy, muy feos. Este, y bueno, aquí en el podcast de esta semana he hecho toda la investigación, he recopilado todos los casos y más o menos he traído un poquito de, para el que quiera enterarse. Claro. Para que esté ahí, escuche el episodio y se lo vacile, está en AudioPlayer, está en el Instagram de Radio Oxígeno y está en mi Instagram, Oye Yetro, Yetro con JH, entran ahí y ven. ¿Y por qué no trabajas así para la producción del programa? Sí, eso te iba a preguntar, ¿en qué momentos realizas esta investigación periodística? Por eso es que chicos, me voy, pasé a su podcast y nos dejas abandonados. No, no. O sea, se va a masajear, se va a un concierto y tiene tiempo para grabar la octava temporada del podcast, Oye Yetro. Por eso, pues estamos. Pero o sea, de paso está bien hechecito, eso sí tengo que darle la franera, la franera. Gracias, chupete. Por eso estamos abandonados. Oye, pero dirán, yo era el franelero, yo era el patero, el profesor o la patera, yo no creo que manden un audio así. No, nadie se va a mandar. Oye, nadie dice eso, ¿verdad? Claro, el sobón, ¿no? El sobón. Nadie lo va a admitir. Nadie lo va a admitir. Bueno, profesora, va a revisar, buenos días, profesora, va a revisar la tarea. A ver, recapitulemos para la gente que se engancha esta tercera hora de programa, el rol más o menos de alumno en tu salón de clases. Yetro confesó hace un rato que dijo que era el que cuando la clase le parecía aburrida, se ponía su audífono y ponía el imbisquito relajado. Y se la pasaba escuchando música en toda la clase. Y pensando en series, y hablaba de las series del día anterior. Y te llegaba a ver, por eso que, bueno, ya entiendo por qué. Ahora todo tiene sentido. Tiene todo sentido, ¿no? Ya saben por qué es así. Yo me la pasaba tragando. Claro. El día tenía algo para comer, así. Galletas, carameles. Ahí está la canción. Qué buena canción, ¿eh? Ahí está para el jefe, para el jefe. Iron Man. Y Chupete confesó que era el imitador en la clase. Sí, el que imitaba al profe. Al profe, la vocecita. Sus frasecitas de la profesora, de lenguaje, me acuerdo. Tu lado artístico, ¿no? Ya, de ahí, también hay a las amiguitas, hay un poquito de floro. Para meter floro nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, Chupete, ¿enviaron audio WhatsApp? Al 941-805-223. Tenemos la participación de la Nación Oxígeno. Adolfo Bolívar, de descanso médico, pero si no lo escuchan, recupérate, chato. Eduardo Toguchi, oye, y entro. Mi nombre es José Ángeles. Audio es de la Nación Oxígeno. Apunte el número, por favor. Grábalo, ténglo, para participar, porque ustedes hacen el programa. Queremos escuchar a la Nación Oxígeno. Envíanos un audio al 941-805-223. Y sé parte del programa. Traffic Show, solo por Radio Oxígeno. Audio WhatsApp. Chul, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Chul? ¿Cómo estás, Chul? Por Lima, traficazos encerrados. Pero bueno, mira, yo era el encargado, me acuerdo. ¿Sí? Que cada vez que tocaba clase de cómputo, de poder pasar el UCB con el APK de Counter Strike para poder jugar con mis compañeros. ¡El vicio! Buenas. El vicio máximo. ¿Qué es lo máximo? No chambaron, güey. Qué bueno. Ya sabrán, ¿qué ha pasado? ¿Cómo le metí a virus a la computadora? Muchachos, buenas tardes. En el colegio era el pata que todos los de un grado superior querían gomear porque siempre iba a sus salones, a sus secciones, a fregar a las hembritas ahí. A la saluda, a la compañera. Hasta ahorita te puedo gomear, ¿no? Por hablar así. No, acá, este, recordando, pero yo en el cual era el típico y que para pedirlo prestado a toda la gente. Y es por eso que al final toda la gente me conocía como un miso, porque paraba prestando, güey, ¿no? Radio Oxígeno. Ahora soy millonario. Hola, Shunz. Saludos a todos. Yo era... En Infocor. En Infocor. Yo era de las chicas que siempre estudiaban la clase. Era bien estudiosa. ¿Viste la chancona? Me gustaba porque impresionaba a los chicos. Ah, impresióname. Preguntaban algo, yo levantaba la mano, respondía, sobre todo en química, me sabía toda la tabla periódica. ¿Quién tiene la respuesta? Todo. Me acuerdo que los chicos decían, uuuh, ah, la garra. Ah, me gustaba el vacilón. Ay, qué chévere. A veces también como que caían mal, el que sabía todo, ¿no? Sí. Hola, Chuis. A Sabelón. Les hablo desde Arequipa, mi nombre es Juan Carlos. Bueno, yo acá en Arequipa estudié en el Colegio Problemático de Independencia. Bueno, en mi época era, digamos, como Maranguita, ¿no? Algo así. Un colegio así, bien, bien... Lo último de lo último, ¿eh? Lo último de lo último. Bueno, yo era el que hacía las bromas. Cuando dejaban sus mochilas, aparecían o las mochilas en la basura o la basura en sus mochilas. ¿Lo se escondía? Saludos a todos. Traffic Show. Este porquería. Buenas tardes, Chul. Chupete. No lo escucho, Adolfo. No está. Chino. No está, no está. Yetro. Ah, fuerte. Les habla, para comenzar, les habla Quique de los Olivos. Hola, Quique. Yo era el chico del salón que era el imitador. Ajá. Y el que también era solidario con los compañeros en las tareas, en los exámenes. Y bueno, también era chonguero. Eh, 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 hasta ahorita. Bueno, un saludo, pues, amitos. Un abrazo. Saludos. Radio Oxígeno. Chicos, a ver, en el colegio, pucha, yo era el que jalaba en secundaria. Yo tengo un récord porque jalé siete cursos en el primer trimestre. ¡Jala, qué burro! Y el segundo trimestre, jalé cinco cursos. Repite. Y felizmente, puedes creer que ese año solamente llevé dos a vacaciones. Maña, rabio, pero pasaste de año con... Hola, chico, ¿qué tal? Yo en el cole era el que se reía fuerte al final, después del chongo, después del chico. Ah, ese era mi pata y viarte. Era como que todo, sí, todo terminaba, chiste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puertazo! Listo, muchachos, un abrazo, nos vemos. ¡Qué buena risa! El que lo castigaban. Me decían la chiclona, porque siempre paraba comiendo chiclos, recreos, entradas, salidas. La chiclona. A toda hora. ¡Chiclona! La chiclona. ¡Qué bueno! ¡Aló! Buenas tardes, Chuy. Hola. Me habla Jorge Vergara, desde Arequipa. Un abrazo. Yo era el alumno que en el colegio se recurseaba, todo lo miraba a recursos, recursos, recursos. Ya dibujaba los cards de Pepsi, cobraba 50 centavos. ¡Bien! Firmas de los profes, todo terrible. Hay visión. Y ya está en la universidad, hacía trabajos de los patas, los bagoncios, y así pasé la vida académica. ¡Un saludo, Chuls! Sí, yo en la universidad también así me recusieron. Hola Chusitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo en mi colegio fui la emprendedora, vendía chocolates, bomboncitos así, rellenos de manjar blanco y eso. Desde cuarto de primaria, la verdad, hasta quinto de secundaria fui la emprendedora. Fue la verdad que vendía ahí, por lo bajo, por lo bajo. Un éxito, por lo bajo. Pero también he sido, en primaria más que nada, fui una habladora. Siempre en el cuaderno de control, por favor, señora, hable con su hija, mucho habla en el salón. Sí, en el cuaderno de control. Y ya en secundaria era la que ocupaba con todo el salón. Radio Oxígeno. Hola, soy Rocío de Trujillo. Hola, Rocío. Ella era la que vivía lejos. Yo era la que recopiaba las clases en mojas sueltas, luego se me perdían y tenía que pedirle prestado los cuadernos a la noche en el salón. Radio Oxígeno. No te lo quería prestar, ¿no? Hola, Chino Adolfo Chupete y el Pituguetro. Hola, qué piensas. Una como otra, pues. Dibujos de animes H. Ahí era mi especialidad. Se nota. Y así pudieron manipular algunos cuantos. Chau, Chuns. Lo sabemos, mi amigo. Se nota por la voz. Radio Oxígeno. Yo me acuerdo que en secundaria era el que paraba afuera del salón porque me paraba botando del salón a cada rato. Él se paraba. Y me tenía que esconder de los auxiliares y me iba a los baños. ¡Añoba! Yo estoy en un colegio policial también. Un saludo aquí desde Santa Cruz, California. Un abrazo, Chul. Pero si paraba hasta afuera todo el tiempo era indisciplinado. Te salías de la clase y te escondías en el baño porque los profesores iban por los pasadizos. Me pasaba el mismo. Mira, no sé si era el mismo colegio, pero era más o menos la misma actividad que tenían los auxiliares, ¿no? Estar como vigilando, ¿no? Vigilando un poco. Pero te escondías en el yoga, pues. Y cuando te... Y encontraban y se... ¿Y tú qué haces acá? Porque no querías entrar a la clase. En un momento de... ¿Pero cómo que en el colegio de acá era? No, pero era un poco complicado. Tú, o sea, estando en el colegio, salvo que el colegio sea gigante, ¿no? Grandazos, tenga campo deportivo, todo, ¿no? Pero... Ah, una, una, claro. Una mega... No, claro. Un mega... Infraestructura, claro. Un mega colegio donde te caleteabas por ahí. Una superunidad escolar. Pero en colegios más o menos medianos... Medianones. El colegio no era ni muy, muy, ni tan, tan, pero... Sí, se escondía en el niño, ¿va? Sí. Sí, sí. Pero el año en el sitio donde te iban a encontrar sí o sí, pues, ¿no? Sí, pues, porque tenía que pasar así. Claro, pues, yo me acuerdo de cuando tú estabas sentado en plena... O sea, cuando todos los alumnos estaban en clase y te encontraron a ti en el patio o te encontraron haciendo cualquier cosa porque por A o B y siempre te preguntan, ¿por qué no te hacen clases? Por tal, 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 tal motivo. No te vayas en el estómago, profesor, ¿no? Sí, claro. Porque yo estoy en el ñova. Me estoy tirando pedos, pues, ¿no? No puedo. Oye, les cuento que ustedes cambian dólares con frecuencia. Sí, sí, sí. Bueno, tengo acá una herramienta bastante útil, ¿eh? Rexy. Rexy, la empresa de cambio online, líder en el Perú. Con Rexy podrás cambiar dólares desde donde estés. Además, es la única certificada con el ISO 27001, garantizando, por supuesto, la seguridad de tu información. Descárgala app o pregístrate en rexty.com, como es rexty, R-E-X-T-I-E, rexty.com, rexty.com, así es. Así que, gracias por ser parte del Traffic Show. Continuamos con sus audios WhatsApp al 941-805-223. ¿Cómo era eso en el cole, no? ¿Qué era eso en el cole? Me hizo recordar a un amigo que ahí lo cuento, que también businessman era el hombre, ¿eh? Y llevaba caramelos y... Pero me parece perfecto, ¿no? Me parece perfecto. Me acuerdo que con una moneda de 10 céntimos, comprabas 10 caramelos. Una cosa así. Oye, y vendía caramelos de chicha. Una locura. Y caramelos de limón vendía. Capo, ¿eh? Capo, capo, capo. Continuamos, Chulz, en el Traffic Show, aquí por Radio Oxígeno, donde respiramos buena música. Traffic Show en Radio Oxígeno. Hola, Chulz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les habla Renzo, desde Arequipa. Bueno, yo en el cole, en secundaria, era el músico, el baterista. Y ya pues, y eso me ayudó para aprobar arte, siempre con 20, siempre aprobaba con 20. Y de pasadita me servía como gancho para estar con las chicas de otros salones, ¿no? Hasta de otros colegios también. Y también así alataba a mis amigos ahí, con las chicas, con las flequitas. Saludos, Chulz. Un abrazo. Radio Oxígeno. Hola, chicos. Les mando un saludote. Yo era la típica que bailaba en todas las actuaciones. Zaya, Guaylas, la música del momento, esa era yo. Ah, bailarina. Bailarina, bailarina. ¿Recuerdas que ese es el salón de clases? ¿Cómo eras tú? En el salón de clases. Un saludo para mis amigos de Movil Bus. Gracias por estar con Traffic Show. Un abrazo. Audio WhatsApp, Traffic Show. Hola, chicos, otra vez. Yo era la que se sentaba delante al costor de la profesora, del profesor, porque la de atrás no dejaban escuchar ni jota. Y me sabía de memoria todos los números de orden a cada apellido que le correspondía. Y ya cuando dictaban las notas, ya sabía quiénes eran. Pero nada, decía. Chau, chicos, chau. Radio Oxígeno. La que se sentaba delante al lado de la profesora. Buenas tardes, aquí, escuchándoles desde abajo. Ya, me acuerdo de varios. Este, yo en el colegio, ¿cómo era en el colegio? Yo era una negociante. Ah. Era empresaria. Buena. A resultar de que. ¿Y esta hora? Mi papá vendía golosinas. Mira tú. Y yo pues llevaba unas cuantas golosinas de ahí, sacaba una que otra casita, los caramelos, y vendía mis caramelos, mis galletitas en el salón. O sea, ¿cutraba el viejo? Incluso piabas, todavía tenías tu apunte y te pagaba. No, esa era yo en el colegio. Radio Oxígeno. Saludos, muchachos. Puedo poner la pausa. Ahí continuamos con tu audio, Chul, pero me acabo de acordar que tenía un amigo. Esto fue. Sí. En el cole. Sí, en, 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 ya era secundaria, ya primero, seguramente era. Y un abrazo para toda la gente del cole del Bernardo Higgins. Y, este, me acuerdo que, sí, pero ahora ha sido primero, porque ya yo, ya me cambié de colegio. Y, y era un amigo que tenía su maletín de James Bond. Te expulsaron, te expulsaron. No, 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 fue la huelga hasta que mandaron a otro colegio. Bueno, la cosa es que, él vendía este caramelos de limón y caramelos de chicha. Ya. Pero era como que, ponte que con una moneda de 10 céntimos, la de ahorita, la moneda de 10 céntimos, podías comprarte 10 caramelos. Y era como que, oh, ya, pues, oh, te pago mañana, ya, y te apuntaba. Ah, sí. Baja, qué chévere, su, su librito, su cuaderno. Y en el salón, y, y capo, ve, porque sacaba para sus pasajes, sacaba para sus cosas. Obvio. A caramelos. Y todo el mundo, ¿quién no quiere comer caramelos en el salón? Capo, negociante, ya era businessman. Claro. O sea, que se dedicará ahora en la actualidad, pero le mando un saludo. Ahora otro tipo de caramelos, ven. No sé. Saludos, muchachos. Habla Chul. Buenas tardes. Aquí una hora adelantado desde Nueva York. ¡Qué aburrido! ¿Ya? Para todos ustedes. Qué horrible. Bueno, en la escuela, yo era el timbero. Llevá los casinos. Con mis amigos nos escapamos, ahí salíamos del salón. Yo estudié en la gran unidad escolar de Ricardo Palma. Ahí, este, nos escondíamos entre los baños y así, buscábamos sitio donde, nos atimbear, pues. Palvicio, palvicio. Radio Oxígeno. A timbear, qué bueno. Hola, ¿qué tal, Chus? Tivo. Bueno, les cuento, yo desde quinto de primaria hasta terminar secundaria, estuve en la selección de volei de mi colegio. Ah, caray. Entonces, tenía ciertos privilegios que otros no tenían. Ah, ya. Por otro lado, también. La privilegiada. No iba a las clases porque me iba a jugar los campeonatos y mis profesores hablaban entre ellos para que me pueda poner buena nota por ser una jugadora del colegio. Alumno destacado del deporte. Y así pasé con honores el colegio. Era la deportista que le daba glorias al colegio. Hola, Chus. ¿Qué tal? Soy Arturo. Hola, Arturo. Chilayo. Y bueno, a mí me conocen en mi colegio como por el gato y soy en Pilas. Saludos. Bye. Ah, eres el Pilas de la... El loza. El loza. El loza. Y yo en el cole era la que faltaba siempre a clases. Chao. ¡Hala, Adolfo! Hola, Chino. Hola, Chupete. ¡Oxígeno! Yo era el que salía del colegio cuando le daba la gana porque yo era amigo de todos los auxiliares, los profesores. Aceitabas a los profesores. Así, pechinito. ¿Pintaba la casa? ¡Hala, Chino, Adolfo, Chupete, Yetro! Soy el típico alumno que falsificaba la firma, las esquelas para poder salir temprano y el que anunciaba a toda la gente a tirar los apanados, pero con la escuela nueva. ¡Hala, qué viejo! ¡Radio, Xígeno! ¡Promo, promo, promo! Chupete, saludos, pericles. A ver, mi rol en la escuela, sobre todo. Todos me pedían que invite algo porque como mi mamá tenía tienda, supuestamente yo tenía que llevar cosas al colegio. ¡Ja, ja, ja! ¡Invítame! ¡Qué buena! Pero a veces cuando llevaba, bueno, les invitaba algo. O cuando la profesora decía, a ver, mañana es cumpleaños y tal, compañero, ¿quién puede traer algo? Todos me miraban a mí. ¡Buena, pericles! ¡Un pique o algo! Y tenía una tienda, ahora es dueño de... Claro, pericles, ya, pues, 13 de julio es mi cumple. ¡Claro! ¡Claro, bebé! ¡Claro, bebé, manda! ¡Claro, bebé, manda! ¡Manda a tu centro! Bueno, audios, eh, WhatsApp, 941-805-223, 941-805-223, audios, WhatsApp. Oye, y antes de irnos a canción, quiero contarles que Master Life presenta... Master Life presenta... ...el reencuentro más esperado del rock peruano. Estamos hablando de Libio, sábado 16 de julio, en el Estadio Nacional. ¿Quiénes van a estar? Oye, Salim, Toño, Manolo y Jeffrey, juntos nuevamente y por única vez para tocar todos los hits que se volvieron himnos. Mira, en este concierto que se van a juntar los Libio, también deberíamos estar Adolfo, Yetro, Eduardo y Acanga, no este pechito. Y Dibu. ¡Y Dibu! ¡Dibu también! Venta de entradas en Teleticket gracias a Radio Oxígeno. Esperando este concierto, esta pregunta va a estar bueno. Audio, WhatsApp, al 941-805-223. Acuérdate que en el salón de clases, ¿cómo eras tú? ¿Cómo te comportabas en el salón de clases? ¿Cuál era tu rol en el salón de clases? ¿Qué era lo que hacías? ¿Qué cosa hacías para destacar de los demás en este caso? ¡Dibu! Ya creo que tenemos a Dibu aquí en el onza de clase. Dibu que acabó el colegio en el año 74. Dibu acabó con Billing, ¿no? ¡Claro! 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 ¡Dibu! No, Dibu es más chivolo que nosotros, ¿no? ¡Qué chupete! No, Dibu es mayor. Yo acabé en el año 91. Ya pues, yo soy promo 9-2. No, pero él le ha repitido como 5 años. Ah, ya, como 5. Adolfo, repite un año. ¿Qué rol hacías en el colegio? O sea, ¿cómo eras tú? ¿Cuál era tu personal? No en el colegio, en el salón de clases. Y dentro era el relajado. Claro. Eduardo, este... Yo era el que comía. Siempre tenía la dieta hace un año. Yo era el que imitaba a los profesores, el que meh, ¿eh? Hacía los ruidos. ¿Y Dibu cómo era en el cole, en el salón? En el onza. De árbitro y callado. ¿De árbitro? Sí, porque cada vez que se me echaba mis compañeros, yo me metía a separarlos. Ah, ¿tú eras para separar? Sí. ¡Más! ¡Ah, el clasificador! Claro. ¡Oh, déjense! ¡Ay, no se ve, señor! Son compañeros, pero... Ya, ya se dieron, ya se dieron. No, son compañeros. Ya, ya, vete tú para allá, vete para allá y no frieguen. Ah, bien, Dibu. Ah, bien. Qué buen ejemplo. Como conciliador. Sí. No, 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 ni tanto, porque también a veces me cae mi goma también, porque por... Ah, por pañazo, por su llapa. Pero qué, o sea, tú ves, apenas un colato de bronca, tú te... ¡Ah, papá! Sí, ya, ya, déjense de cosas. Dibu tenía su siluato. Mira, tú qué chévere, pero... Y también, un poco callado también. Callado, tímido, pero... Es más, a mi promoción le sorprende que yo trabaje en este medio en este momento. Y que estés hablando ahorita. Exactamente. Como si tú no hablabas nada. Exacto, por eso. Bueno, un poco a mí también me pasó eso. Ayer era como... Sí, sí me acuerdo que el chino no hablaba nada y los TTT, ¿no? Pero callado. Tenía un loro que hablaba todo el día. Imagínate. Juan Francisco hablaba por ti. Ah, no sé. Ahí están las cosas que pasan. Ay, aclaro. A ver, mira, Dibu, somos del... Ahí mismo estamos. Del mismo equipo. Del mismo equipo somos, ¿ah? Ah, así es. Ah, ustedes son del mismo equipo. Somos, sí. Siempre lo somos. Ah, siempre han sido. Siempre han sido. Claro. ¿Al caso tú no eres? A ver, ¿eres o no eres? Chupete si es. Sí o no. ¿Pero que soy qué? Del muni, pues. Ah, siempre, obvio. ¿Cómo se fue? Ah, claro, claro. Continuamos en el Traffic Show. Aquí fue Radio Oxígeno, donde respiramos buena música. Líbido en el Traffic Show. Los mejores conciertos del mundo son de Radio Oxígeno. Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, yo en el colegio, yo era como la llamada anterior, yo era negociante, vendía colettes que mi tía cosía, vendía pulseritas que compraba en la calle Capón. ¿Un bazar tenía? Un bazar, chaquiras, vendía panes con pollo que mi mamá preparaba. ¡Paso! ¿Qué más? ¿Qué más? Varias cosas. Conversiante. También me sentaba atrás con mi grupo de amigas, en secundaria, éramos las más escandalosas, no es que me enorgullezca, pero sí. Ah, eres escandalosa. Y algo más iba a decir, se me fue. ¿La olvidadiza? Bueno, sí, era la negociante y la que hacía el slam todos los años. Ah, bien. Hola, chicos de Traffic Show, ¿qué tal? Hola. Yo desde Piura. Bueno, yo en el colegio era la que no estudiaba y exponía mejor que todos. Ah, ya tú. Siempre tenía buen floro. Pero bueno, era parte de... Bueno, chicos, se cuidan, un abrazo. Pero de pronto era la que tomaba atención en la clase. Sí, claro. Pero la que tomaba atención en la clase no necesitaban estudiar. No, no, no. Porque con la explicación del profe es más que suficiente. Claro, y con sus propias palabras te enfrentaban las exposiciones. Para lo que era letra, ¿no? Porque obviamente ciencia sí... Bueno, tenías que resolver ejercicios y estas cosas, ¿no? Pero cuando era floro, historia, por ejemplo, el profesor vio explicando, se te iba quedando... Sí, obvio. Y hacías tu resumen en la cabeza y listo. Era fácil. Para algunos, ¿no? Más o menos, no para todos. Yo en el colegio me gustaba agarrar los cachetes y decía Chucumama. Y era conocido como el Chucumama de la escuela. ¿Qué es Chucumama? Saludos desde Onda Bailes. ¿Qué es Chucumama? No sé. ¿Cómo están? Buenas. ¿Qué? Yo he sido la más estafadora del colegio. ¡No! Yo, este... Bueno, mi mamá me compraba planchas gigantes que venían como 500 stickers de Pokémon, es así de vaina. ¿Signank? ¿Signank? Cada uno. Ya, pues... Salía con un montón de plata. Palmeza. Buena. Esa es más habilidad. Sí. Inteligente. Era recontra, 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 alucinada porque... Yo les decía a mis amigas que yo tenía una hermana gemela. ¿Ya? Y, este... ¿Qué? Y un día iba al colegio con un peinado diferente, así, y les decía, yo soy una hermana de Heden. No, ya. ¡No, no! No, ya, esto es muy hardcore. Ah, ya, no, no, no. Y las Sonsas me creían que era mi hermana gemela. Me encantaría que juguemos a esto, que tienes una gemela. Eso sí. Sí, yo me vacilaba bien en el colegio de las agarras. Porque está bien. ¿Está todo bien en casa? Todo bien por la mocha. Todo bien por arriba. Me preocupó por la salud mental. Yo creo que a mí me conocían por ser el más hiperactivo, el más movido de la clase. Yo de uno solo, nomás te tranquilizo. Y los profesores hasta ahora se acuerdan de mí por cómo era. Nunca he sido respetuoso, pero esa ha sido mi forma de ser y siempre se han acordado de mí. Se acuerdan de mí. Yo creo que ha hecho esa mi estadía en mi colegio emotiva. Los profesores de mi colegio han sido muy comprensibles. Han tenido una paciencia maldita conmigo. Mis papás también. Creo que por eso que me han puesto, me pusieron en ese colegio. No, pero la... El Cusco, que en que hecho se llama Jugaremos. Saludos desde Calgary, Canadá. Un abrazo para todos. Está en Canadá. Qué bueno. ¿En qué pabellón? Debe estar muy inquieto. Pero la hiperactividad es algo, es un tema... A veces es buena. Claro. No, no, digo, me refiero que es un tema más allá de... Ah, no, claro. Lo que tú piensas, es que yo soy hiperactivo porque hago varias cosas. No, está bien, tú puedes creerte hiperactivo, pero ser hiperactivo es distinto. Sí, es diferente, pues. Claro. Hay otros temas. Buenas tardes, Chuls. ¿Qué tal? Bueno, yo en el colegio era el típico alumno tranquilo que sacaba, no sé, 17, 18 en conducta o incluso era el brigadier de Ábola, el secundario. Ah, chancón, chancón. Bueno, hasta que estaba en el secundario, porque yo ya no quise hacer rodillas. Chancón, chancón, me encanta. Es la típica. Saludos, Chuls. Franela. Yo quiero ser brigadier. Hola, Chuls, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo en el cole era el más chancón, en el que siempre hacían las tareas, y cuando llegaba el profe, le decía al profe, profe, revisa la tarea. Y yo así me preguntaba cómo me miraban en el cole. Obvio. Pero le respondía, pero hagan sus tareas, pues, con Chudos, le decía yo. Saludos, Chuls. Un abrazo. Si me hubieras estudiado conmigo, yo como te parchaba. A ver, pero la pregunta es cómo estará ahora en la vida. Claro. De repente es este... Claro. Un astronauta. Claro, sí, ¿sabes? Claro, está en la NASA. Pero de repente es un científico. Oye, pero hoy es un buen día para pedir una hamburguesa chino. Anímate a probar el sabor único de Black Burger, hamburguesa hasta la parrilla, acompañada de pan negro artesanal. Qué rico. Aprovecha y pide hoy tu burger favorita en la app Megabyte Food, y tendrás 50% de descuento usando el cupón BLACK50. Pide ya mismo tu Black Burger y compártela con quien tú quieras. Oye, buenísimo. Hoy jueves perfectamente quedaría una Black Burger alucinante. Claro que sí. Y gracias, por supuesto, a todos los que han participado a través de los audios WhatsApp al 941-805-223. Oye, hablando de comida... ¿Qué vas a traer del tío Jimmy, hablando de comida? Nada. Este, ¿cómo? Solamente mi cariño, nada más. Pero es que así le pasan a mi hijera. Sí. ¿Y cómo era tu cariño? Ah, hoy también les devuelvo. Tu cariño se me va. Les devuelvo con cariño. Oye, al comienzo del programa hablamos un poco de Sanne Smith, que ayer se presentó acá en el Perú, ¿no es cierto? Muy contento, la primera vez que vine al Perú. Quedó maravillado. Quedó extasiado, pero leía una noticia que comenzó a investigar un poco sobre la comida, pero no tenía idea de qué comida en el Perú. No, no, no. No estaba dentro de su mapa, pero creo que tiene esa costumbre del país donde va... Claro, investiga. Averiguar un poco y dijo, bueno, y creo que pidió, si no me equivoco, en la lista de comidas, pero obviamente, pues, el hotel donde se hospedó. Claro, obvio. Me imagino que debe ser un hotel super fichos, elante y todo, ¿no? No sé en qué hotel estuvo. Ya. ¿Qué te vas tú? No, a ver, ya te digo. Ya, bueno, la cosa es que dentro de las tres comidas que pidió para probar fue ceviche. Dijo, tengo que comer ceviche en Perú, de todas maneras. Claro, plato bandera. Tengo que comer lomo saltado. Obvio. Y creo que el tercer plato me parece que es ají de gallina. Uy, qué rico. Pidió tres platos, dijo, son como que platos típicos. Tradicionales. Tradicionales, emblemáticos del Perú. Sí, puede ser. El lomo saltado. Claro. Y este, bueno, los pidió. Ahora, no sé cuántos de ellos habrá comido. Pollo la Brasa también ha debido pedir. Pero no, no pidió. Pidió esos tres platos para comer, dijo. Camote arregozado. Dentro de su menopalco. Del tío Jimmy. Un pan con chicharrón. Claro, del tío Jimmy, el mercado Bolívar. Sí, le organizaron su catering allí, con comida. Y me imagino que llevaron a los mejores chefs de Perú, ¿no? Claro, claro, claro. Cualquiera no va a cocinar. No, 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 no. Primera vez que viene y prometió. Regresar. Regresar y pronto, pronto. Dijo, oye, le encantó la experiencia. Ah, le gustó entonces. Le gustó. Robó y le gustó. Le encantó. Bueno, pero siempre le gustó, ¿no? Le alojó. Siempre. Cantar, ¿no? Cantar, claro. Oye, un gran cantante. De hecho, cuando inició el show, dijo, mire, mi concierto, mi shows, es para que se expresen y para que se sientan libres de vestirse como quieran, de expresarse como quieran. Obvio, obvio, obvio. Sí, sí, mi show es pura libertad. Pura libertad. Pura libertad. Bueno, está bien. Libres somos. Escucha, Digo. Escucha, Digo. Pura libertad. Bueno, está bien. Sé libre, Digo. Me llamó la atención el catering. ¿Cómo se dice catering? El catering, sí, claro. El catering que pidió Sam Smith, ¿no? Sí, 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 sí. Ceviche, lomo saltado y ají de gallina. ¿Cuál le habrá gustado más? Ah, eso no se sabe. Claro, probablemente. Yo estoy hablando de la frota de comida. Quizá le gusta todo lo que prueba. Lomo saltado. El lomo saltado es un gol. El lomo saltado. No, 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 digo yo que el lomo saltado siempre es como que... Ah, no, de hecho. Todo el que viene de afuera, el lomo saltado es como que lo más. Wokeado. Sí, rico. Sabor medio ahumado. Quemadito. Bueno, el que le haya gustado más ya lo contará pues en una historia, supongo, ¿no? Claro, claro. Me quedo con la intriga. ¿Qué plato le habrá gustado más? Para mí que le ha gustado el más grande. Puede ser también. Claro, el plato más grande, más servido, más... Claro. Puede ser. Más studiado, ¿no? Más potente, ¿no? Un lomo saltado es contundente. Hay que seguirlo en sus redes para saber qué plato fue el que más le gustó de los tres. Ahí se quedó en el Belmont, el Hotel Belmont de Miraflores. Belmont Park Hotel. Yo paro ahí. Belmont. Ahí se quedó. Pero por fuera. Oye, ¿y sabes que algo muy chévere que hizo fue que a los fanáticos que estaban afuera les dieron como unos tickets. ¿Ya? Este, como para que se ordenaran. Y a cada uno se tomó foto, firmó autógrafo, los recibió. Ah, hizo como una especie de meet and greet. Pero ahí afuera. Ah, sí, nada más. Sí, ahí afuera. Improvisado. Sí, sí, sí. Casi improvisado. Casi improvisado, pero le dieron sus tickets a la gente como para que... Ah, no, pero que hay un orden. ¿Pero fueron todos? No, fue un grupo de gente. Luis Miguel ni saludó, ni dijo hola Lima. Aprende, aprende. Yo lo vi del túnel. Se tomó foto con todos sus fanáticos. No, este concierto fue organizado por la misma empresa. Y no, yo aquí sí, todo perfecto. Ah, bueno, pero yo quiero saber qué plato le gustó más a Sam Smith. Eso me intriga. Ah, no dijo. Ya que tú tenías cercanía con todos los de ahí. No, no dijo qué plato le gustó más. Yo creería que lo hemos saltado. Claro. ¿Con cuál salivó más? Sí, yo creería que lo hemos saltado. Pero de repente le pudo haber gustado el ají de gallina. Puede ser. O el ceviche. O el ceviche. Bueno, quién sabe. A los fanáticos de Sam Smith que escuchan el programa, bueno, cuéntenos, porque seguramente lo siguen y habrá publicado alguna historia. ¿Con cuál sintió más placer, no? Yo creo que con el lomo. Yo creo que con la carne también. Sí, sí. El lomo saltado. Conmito saltado. Bueno, ese era... Gran show. Gran show. Esperamos que regrese. Claro. Oye, qué increíble. Esperamos que también que nos inviten también. Claro. Búscalo en las plataformas digitales. Cuando es de Oxígeno, también la gente de Estudio 92 también va. Entonces, si hay un evento de Estudio 92, lo de Oxígeno también podemos ir, ¿no? Una con otra, ¿no? No pasa en la voz. El único que va es Luciana, ¿no? Sí, ¿no? Está en todo, ¿no? Sí, comodín, comodín. Es que es justífico. Chao, Chul. Son las 7 con 13. Mañana viernes, último programa de la semana. Esperemos que Adolfito venga, ¿no? No, no viene. No viene. No, tiene dos días de descanso médico. Y regresa el lunes. ¿Cómo hace? Si acaba de venir de vacaciones. Sí, sí, ¿no? Mañana me voy a enfermar. Yo también. Es que tiene que hacer mandado. Ah, ya claro. O sea, tiene que hacer los mandados. Eres un quema. Ojalá, ojalá te esté escuchando. Para la empresa esté enferma, pero en su casa lo están mandoneando. Ay, pobrecito. Y te manda una burután. Mi querido Felpudo. Así es. Pagan pisando. Chao, Chul. Por supuesto, ustedes continúen en el Radio Oxígena donde respiramos buena música. Hoy en Huancó, que tiene el lugar que tiene el mejor clima del Perú. Mira, mi querido Yetro. Conócelo, conócelo. Sí. En el Juzgado de Paz, de Coden Pozuzo, nos están escuchando. Y Blanca Quinto está escuchando la radio y está celebrando cumpleaños con nosotros. Blanquita Quinto. Un saludo de parte de Adolfo Bolívar, Edward Toguchi, Oye Yetro. Mi nombre es José Ángeles. Con el gran dibu. Desde Radio Oxígena te decimos feliz cumpleaños. Y un saludo a toda la linda gente de Huancó. A la familia francesa también. Gracias, Huancó, por estar con Radio Oxígena. Y a Tacna, Piura, Chicrayo, Trujillo, Huancayo, Ica, Cusco, Cajamarca, Arequipa, Andaguay, Las Guarás. Y más ciudades que nos escuchan por Audio Player. Y el mundo mundial. Hasta mañana. Esto fue Radio Oxígeno con el Traffic Show. Chao, descansen. Here we go now. Radio Oxígeno presentó Traffic Show con Chino y Adolfo. Temporada 2024. Escúchalos de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Solo por Radio Oxígeno. Respiramos buena música.